Muy buenas robicholos y bienvenidos a una nueva videoreacción en el canal Hacía ya bastante tiempo que no subíamos una realmente Bueno, vale, si te ríes pierdes, si que... Bueno, si, se pueden considerar Si, se consideran videoreacciones Pero había muchísima gente que por los comentarios me estaban diciendo Que cuando demonios íbamos a subir una nueva videoreacción Así que nada chicos, aquí la tenéis, esta me la ha pasado, creo que... Ah, 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 ¿cómo es? Ahma, ah, 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 ah Ahma, ah, ah, ah Bueno, es un chico, un amigo nuestro del servidor Así que chicos, vamos a ir a por ella La verdad que el vídeo tiene bastante tiempo Pero no lo conocíamos Se llama canción de la caca A ti había que hacerte la canción de la caca cada vez que vas a cagar Porque tardas ahí 20 minutos Oye, yo disfruto el cagar, ¿vale? Vamos a ver, chicos, no sé si vosotros no disfrutáis el cagar Yo me llevo el teléfono, me llevo el iPad, me llevo el portátil Me llevo cualquier cosa y disfruto, yo disfruto el cagar Es un momento bueno en el día Y si puedes tener más de uno, mucho mejor Dentro vídeo Sí, bueno, vamos a poner un reto de me gusta Yo creo que un reto de me gusta es bastante bueno, bonito, barato Es de 3.000, ¿qué te parece en 3.000? Muy bien 3.000 me gusta, chicos, para más vídeo reacciones Ya sabéis que abajo en los comentarios lo tenéis para opinar Y para proponer nuevas vídeo reacciones Y bueno, vamos para allá, ¿no? Vamos a darle caña al vídeo que dura algo más de 5 minutos Y chicos, lo tendréis abajo en la descripción en el enlace Porque seguramente pondremos la música un poco bajita Por si acaso hay problemas de temas de copy y esas cosas Bueno, lo podéis poner en una pantalla aparte Y escucharlo vosotros por vuestro lado Y 3, 2, 1 ¿Estás listo? ¿Estás mirando? Estoy mirando Vamos para allá HDTV, no, esto de HDTV tiene mucho ¡Tiene pelos la mierda! Chocobat brownie Ah, son... No, eso es un du... Ojalá Oh, Dios A ver Acabada la faena se tira de la cadena Acabada la faena se tira de la cadena Se va a tirar un pelo, seguro Ahí va, ahí va Pero apártate Mira, esa es la que lias tú No, creo que tiene dos partes, ¿eh? Vale, sigue, sigue En plan Rapunzel Dime realmente que no molaría A ver, me encantaría cagar como cagan estos Sí, ¿no? Así Desde lo lejos, ¿no? Encestar con la caca Pero, ¿por qué tiene pelos y qué mierda? O sea ¿Qué está haciendo? El caballo de Troya lleno de mierda Ay, Dios Pero, pero, pero Se están tirando caca Ay Como si fueran chorizos Están partiendo los trocitos, sí O sea, realmente son tres Son tres Son tres canciones, ¿no? No es solo una canción Son tres Ay, pero ¿Por qué haces eso? Eso, mira, eso es tele mierda Eso es literalmente telebasura, ¿no? Te le mierda Vaya cara de retrasado Adiós mundo cruel, dice Ah, 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 vale Ay, Dios Es el caballo de camel O el camello, ¿no? Yo, yo creo que Yo creo que Que lo paramos ya, ¿no? O sea, yo creo que Me he tenido suficiente mierda Por hoy Porque realmente Casi que se están repitiendo Todos Así que Me voy a cagar Realmente Me apetece Me apetece Me apetece ir al baño Echar un truñote Y salir disparado para arriba ¿Qué te parece? No me vayas en casa Al lado de la calle ¿Por qué? Porque me jodes el techo Te jodes el techo Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado un montón El vídeo de hoy La reacción de hoy Bueno, ya sabéis que abajo en la descripción Tendréis el enlace original Porque lo habremos bajado bastante Por el tema de las canciones Y todo eso Pues nada Nada, oye Podéis dejar nuevas ideas En los comentarios Para vídeo reacciones O para lo que queráis Podéis dejar más mierda En los comentarios Y que lo cagáis bien, ¿no? Sí Que cagáis muy a gusto Que dejéis like Por vuestras cagadas Y esas cosas Adiós ¡Gracias!